Queridos, déjenme decirles que el respeto y el liderazgo positivo que ustedes han tenido y la diferencia se les reconoce. Y esta comunidad hoy en día crece gracias a eso, gracias al compromiso social, gracias a los dirigentes sociales comprometidos con cada uno de sus sectores de esta comuna. Y eso son ustedes. Así que no me queda más que pedirle un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. La enfermedad de los ojos me pilló por sorpresa, me dijo toma tu tiempo pa' lo que de bien se quiera. Si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente que la vida se hace tira cuando menos se lo piense. Tranquila, toma la llave, yo te la doy de regalo, pa' que abre ahí todas las puertas que están cerradas con candados. Un día me dice hola, después yo le digo chao, deja la puerta abierta pa' que entremos sin cuidar. Esta vez no OoO. Fincha, ésta es mi normal. ¿Este proyecto es en general para todos? Si logo, fineto, lo definamos la obra. Bueno, la estructura, ¿ustedes se ponen de acuerdo quién va a ser el presidente, quién va a ser el comisario? ¿Quién va a ser los dos que van a estar allá? Ya, ustedes pónganse de acuerdo, ¿quién viene para acá? ¿De Padre Alba? De Marina. Pero de la Marina a Padre Alba. ¿Quiénes son los dos? ¿El comisario, el presidente, el secretario? Aparte que ellos nos van a apuntar sobre el asunto de la partida de los proyectos, hay que elegir un directorio para las votaciones. Un presidente, un secretario, un comisario y dos vocales. En la municipalidad, donde está el director de obra, donde está la arquitecta, y que es mi bolina, más fácilmente han ido a visitar algunos proyectos y han podido conversar con algunos de ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de proyecto? Y aportar el proyecto también un poco a los montos, para hacerlo realista. Y dentro de ese contexto, hoy día vamos a resolver cuáles van a ser, ¿cierto? Aquellos proyectos que deben ir en definitiva dentro de lo que es la papeleta de votación. En cada uno de los locales, necesitamos que haya, de parte de los vecinos, y en cada uno de los locales, un presidente de mesa, un secretario, un comisario y dos vocales. O sea, necesitamos cinco personas, cinco vecinos, vecinas, por cada sector. En cada uno de los proyectos, que sea lo más representativo en su contenido, ¿cierto? Aquí será preparación, sede de Villarca del Camagüín, o algo por el estilo, y el valor, ¿ya? Si hay manos de obra involucradas, esa memoria se valoriza, ¿ya? O sea, también hay que considerar que tiene un costo valorizado. Estamos en la etapa cúlmine, más importante de lo que es el proceso de presupuesto participativo, en el día de la votación. Como si ustedes pueden observar y se han dado cuenta en el video, con un día de lluvia nuevamente. Estamos un poco ansiosos y desprestantes para ver los resultados de este presupuesto, porque en definitiva es un proceso. Hoy día es el día más importante de un proceso que comenzó hace dos meses atrás y esperamos que la gente tome este programa y este día de votación como un acto democrático donde puede expresar, donde puede manifestar y puede consolidar su opinión en términos concretos con respecto al desarrollo de un territorio. Y en este caso esperamos que Isla Negra y el Kisco entero, los ocho territorios del Kisco puedan expresarse y lograr una participación mayor que la de la año pasado. El año pasado también fui parte del proceso porque me interesan operar en estas iniciativas que hacen participar a la gente, insisto, para guardar la participación ciudadana, porque el camino es para buscar buenas soluciones. Nosotros ya llevamos segundo año consecutivo trabajando en el proceso de presupuesto participativo y es un bien para la comuna, sino que es un personaje que presenta a la gente, son institutos que les nacen, así que yo invito a la gente a participar con nosotros porque ya mientras más experiencia tengamos, nos mantenemos a futuros cuando son mayores. Bueno, esperamos que esta instancia de participación vamos a contar con más gente que el año anterior o que sea una meta, una propuesta que se ha planteado desde el municipio. Esta es una instancia importantísima de participación ciudadana en la cual la comunidad ha destinado los recursos a distintas iniciativas las cuales van en directo mejoramiento de su calidad de vida, de sus sectores y el beneficio para ellos. ¡Veis y camisas a la bansomé! ¡Ambrica! ¡Cousa! 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 Yo le doy una de los proyectos participativos para que apoyen a Tracta Maguida por el problema que tenemos que se nos duele el acero, las fuerzas están sin chapa, la electricidad está en mal estado, así que esperamos y pedimos a la gente que voten por los proyectos y que también voten por el proyecto de los olivos y de cerrillos, que están maleados por ellos, así que suerte para los tres. Estamos esperando a todos los vecinos para que se hagan presente, con lluvia, con tormenta, con lo que sea, hay que así que se hagan presente acá porque es una cosa que nos va a servir a todos. Paso tarde y temprano todos vamos a ver uso de la sede social, así que es muy importante que todos participen en este proyecto tan importante que nos van a conseguir. ¡Gracias! 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 Porque todo lo que hago siempre lo hago de corazón, nunca lucro con los animales ni con el amor que la gente le tiene a los animales y claro que eso quiero demostrar a mi vida. ¡Gracias! 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 Te lo juro que nunca queréis que la gente le haya. ¡No sabéis Pagella! ¡Nunca! ¡No le hagan! ¡No le hagan! No necesité ni alianza. ¡No necesité aliarme con nadie porque el trabajo que llevo nueve años, ese demuestra aquí! ¡Es que hay que se despegue! Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.